Un mensaje en sus historias de Instagram generó gran preocupación entre sus seguidores. Ivana Iturbe habría dejado entrever que estaría atravesando una crisis con su esposo Beto da Silva. Quédate donde te presuman por gusto y no por obligación. Quédate donde te quieran siempre y no a ratos. Donde te demuestren que eres prioridad. Quédate donde te busquen, donde te traten bien. Bien, quédate donde seas tú y nadie más. Fue la publicación de la ex competidora de Esto es guerra. De inmediato algunos medios hicieron referencia a un mal momento entre Ivana y Beto. Sin embargo, solo se trataría de una publicación. Pues horas después, la modelo se lució muy feliz al lado del futbolista y de su hija Almudena en Arequipa. Recordemos que Ivana se mudó a la ciudad blanca para acompañar a su esposo. Actual jugador del FC Melgar, Ivana decidió dejar la televisión para dedicarse al 100% a su familia.